El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y esto es muy importante, puede ser real o imaginario. Anton Chekhov nos cuenta tres historias que vienen a confirmar lo dicho anteriormente. Y ahora, a la espera de que te guste este cuento del genial autor Anton Chekhov, damos comienzo. El miedo. Un cuento de Anton Chekhov. Tres veces en mi vida he tenido miedo. El primer miedo que me hizo estremecer y me puso los pelos de punto obedeció a una causa insignificante, pero extraordinaria. Para pasar un rato fui un día a la estación a recoger los periódicos. Era una tarde caliente del mes de julio. Silenciosa y tranquila como las que hay en medio del verano. A veces se suceden así sin interrupción una y dos semanas y acaban repentinamente con una tormenta y un soberbio chaparrón. El sol había desaparecido y todo estaba envuelto en una sombra gris. El aire, inmóvil, se hallaba impregnado del perfume penetrante de las flores y de las hierbas campestres. Yo iba en un carro ordinario. Detrás, colocada la cabeza en un saco de avena, dormía dulcemente el hijo del jardinero Panska, niño de ocho años, que venía conmigo por si fuera necesario cuidar del caballo. Íbamos por el estrecho camino vecinal que se escondía como una serpiente en medio del trigo. Se iniciaba el crepúsculo. La raya luminosa del poniente era velada por una nube estrecha que parecía un hombre envuelto en una manta. Anduve uno, dos, tres kilómetros, y en el fondo claro del crepúsculo se destacaron unos tilos altos y delgados. Detrás de ellos se veía un río, y como por encantamiento apareció delante de mí un hermoso cuadro. Hube de pasar a caballo porque la vertiente era escarpada. Estábamos en la cúspide del monte. Abajo, en el espacio lleno de crepúsculo, se encontraba el pueblo, guardado por hileras de tilos y cercado por el río. Sus casas, la torre de la iglesia, los árboles, se reflejaban en la superficie del agua, lo cual aumentaba el aspecto fantástico del paisaje. Todo dormía. Desperté a Panska, a fin de impedirle que se cayera del carro, y empecé a bajar lentamente. —¿Hemos llegado a Lukovo? —preguntó Panska, incorporándose perezosamente. —Sí, ten las riendas. —Cogí el caballo del ramal para detenerlo en la bajada y observé. Al primer vistazo fui sorprendido por una circunstancia extraordinaria. En lo alto de la torre, a través de una ventanilla, brillaba una lucecita. Esta luz parecía la de una lamparita. Ahora se apagaba, ahora resplandecía con mayor fuerza. Su procedencia me era completamente incomprensible. No podía arder tras las ventanas porque en el campanario no había habitantes ni lampanitas. Lo sabía perfectamente. Allí no se encontraban sino vigas, telarañas y polvo. Además era imposible llegar allí porque la entrada estaba clavada. Me figuré que la lucecita podía ser el reflejo de alguna otra exterior, pero en vano trataba de encontrarla. Todo el inmenso espacio estaba oscuro, menos aquel único punto luminoso. Tampoco había luna. El pálido rayo del poniente no podía reflejarse en el campanario, porque este último se orientaba del lado opuesto. Todas estas reflexiones llenaban mi cabeza mientras yo guiaba al caballo. Al llegar abajo tomé asiento en el coche y miré otra vez en dirección de la torre. La luz se endelleaba como antes. ¡Qué raro! Pensé, haciendo diferentes suposiciones. ¡Qué raro y qué extraordinario! Y poquito a poco sentí como una angustia que se apoderaba de mí. Al principio pensé que era el disgusto de no encontrar la explicación de un fenómeno raro, pero luego, cuando volví la cabeza, comprendí que era el miedo. Agarré a Panska y una sensación de soledad y de terror se apoderó completamente de mi alma. Me parecía estar solo en un abismo oscuro y que la torre me observaba con su único ojo encarnado. —¡Panska! —exclamé cerrando los ojos. —¿Qué? —Panska, ¿qué brilla arriba en el campanario? Panska miró la torre por encima de mi hombro, bostezó y dijo tranquilamente, —¿Quién sabe? —Este pequeño coloquio con el niño me calmó, pero no pasó mucho rato. Panska, al notar mi inquietud, fijó nuevamente sus grandes ojos en la lucecita, me miró a mí y exclamó, —Tengo miedo. Entonces, sin darme cuenta de mis actos, estreché al niño contra mi pecho y di un latigazo al caballo. —¡Qué tontería! —pensaba interiormente. Esta aparición me turba porque, no me la explico, todo lo incomprensible inspira miedo. Así trataba de tranquilizarme, pero a pesar de esto no paraba de fustigar al caballo. Al llegar a la estación me detuve una hora en charlar con el jefe de la misma. Leí dos o tres periódicos, pero el malestar no me abandonaba. Al regreso ya no vi la lucecita, pero las casas, los tilos y el monte me parecían animados. A estas horas todavía no he podido averiguar la procedencia de aquella luz. La segunda vez que me sentí presa de terror fue igualmente por una causa insignificante. Volvía de una cita amorosa. Era la una de la noche, hora en que la naturaleza está sumergida en el más profundo y dulce sueño. El sueño que precede a la madrugada. Sin embargo, esta vez la naturaleza no dormía y la noche no se podía llamar tranquila. Los ruiseñores trinaban, los grillos lanzaban sus estridencias. Otros insectos producían ruidos misteriosos. Una ligera niebla se extendía a ras de suelo y por delante de la luna pasaban corriendo una nube tras otra. La naturaleza no dormía, como temerosa de perder esos momentos encantadores. Caminaba por una estrecha vereda, al lado del terraplén de la vía férrea. Los rayos de la luna se deslizaban por los rieles cubiertos de rocío. Las sombras de las nubes corrían por el terraplén. A lo largo brillaba la luz verde del guarda. Todo es tan gorden, pensé mirándola. Lo propio que, en mi alma, volvía de una cita. No tenía para qué apresurarme, no tenía sueño, la juventud rebosaba en mí. Ignoro lo que yo experimentaba, lo que sé decir es que me hallaba bien. Caminé así cerca de un kilómetro, cuando escuché detrás de mí un ruido semejante al murmullo de un gran arroyo. Se acercaba a cada instante, crecía, aumentaba en intensidad. Me volví. Detrás aparecía la silueta negra del bosque que acababa de atravesar. El terraplén torcía a la derecha y trazaba un bonito semicírculo, yendo a perderse en la arboleda. Me detuve asombrado y esperé. Inmediatamente, una desmesurada forma oscura se mostró en la curva de la vía, abalanzándose hacia mí y siguió adelante con una velocidad vertiginosa. Antes que transcurriese medio minuto, la forma desapareció. Era un vagón de mercancías. El mismo, de por sí, no tenía nada de extraordinario, pero su aparición, sin locomotora, me dejó perplejo de dónde venía y qué fuerzas lo empujaban con aquella velocidad. Si yo fuera supersticioso, hubiese creído que eran brujas y diablos dirigiéndose hacia el sábado y hubiese continuado tranquilamente mi camino. Pero esta aparición me dejó turbado. No sabía si creer lo que mis ojos veían y me perdía en mil suposiciones, como la mosca en una telaraña. Una sensación de soledad se apoderó de mi corazón. El vasto espacio se me antojaba de mal agüero. La noche perdió para mí su encanto. Millares de ojos observaban mis movimientos, los ruidos extraños y las aves nocturnas me parecían existir tan solo para angustiarme. Sin darme cuenta aceleré los pasos y luego me eché a correr con toda velocidad de que era capaz al punto escuché el llanto lastimoso de los alambres telegráficos que no había notado antes. ¿Qué ocurre? pensaba tratando de tranquilizarme. Es cobardía, estupidez. Pero el terror era más fuerte que la razón. Detuve mis pasos al llegar a la luz verde. Al lado de la casa del guarda cuya figura distinguía en el terraplén. ¿Has visto? Le interrogué jadeante. ¿A quién? ¿Qué te pasa? ¿Ha pasado por aquí un vagón? Ha pasado, replicó apáticamente el aldeano. Se desprendió del tren de mercancías. A veinte kilómetros hay un declive. Los vagones suben tirados de la máquina. Por lo visto las cadenas eran viejas y se rompieron y volvió atrás. Trabajo le va a costar cogerlo. El fenómeno estaba aclarado y el misterio se desvaneció igual que el miedo. Proseguí mi camino sin otras aventuras. El tercer susto lo pasé una vez en primavera volviendo de caza. Obscurecía. El camino atravesaba un bosque. El suelo estaba impregnado de agua después de la lluvia torrencial. El poniente rojo atravesaba el follaje y pintaba de color rosa los troncos blancos de los árboles. Me encontraba cansadísimo. Apenas podía con mi alma. Faltaban aún cinco o seis kilómetros para llegar a mi casa cuando repentinamente percibí delante de mí un gran perro negro. Al cruzarnos el perro me miró fijamente a la cara y siguió corriendo. ¡Qué hermoso animal! Pensé. ¿De quién será? Volví la cabeza. El perro estaba parado unos diez pasos y me contemplaba sin apartar los ojos de mí. Nos quedamos así algunos momentos observándonos mutuamente. En fin, el perro halagado por mi atención se acercó a mí meneando el rabo. Yo seguí mi camino. El perro detrás. ¿De quién será? ¿Cómo ha venido a parar al bosque? Yo conocí a todos los propietarios de la comarca y sabía que ninguno de ellos poseía un perro semejante. ¿Cómo había venido a parar a este bosque a un camino de donde no pasaba nadie y que sólo utilizaban los leñadores? Me repetí que no podía haberse extraviado porque no era un camino para personas poseedoras de perros de lujo. me senté en un tronco a descansar y entre tanto examinaba a mi compañero que se había echado frente a mí y clavaba su vista en mi rostro. Me miró largo rato sin pestañear. No sé si bajo el influjo del silencio que me rodeaba o por el cansancio que me deprimía sentí un malestar extraño entre la mirada fija de aquel perro para mí desconocido. Me acordé de Fausto y de su bulldog y de que las personas nerviosas suelen tener alucinaciones a consecuencias de una gran fatiga. Me levanté bruscamente y proseguí rápido mi ruta el perro detrás. Vete le grité. Mi voz debió ser del agrado del animal porque al oírme dio un salto alegre y se echó a correr delante de mí. ¡Vete! Le grité nuevamente. El perro volvió la cabeza me miró otra vez y satisfecho meneaba al rabo. Era evidente que no me temía lo más natural era que yo lo acariciase pero el recuerdo del bug dog de Fausto no me abandonaba y un sentimiento me torturaba repitiendo contándose la misma historia que en otro tiempo se había verificado con la lucecita del campanario y con el vagón de mercancías perdí la cabeza y eché a correr. En casa encontré un huésped un antiguo amigo después de saludarnos me contó que el cochero se equivocó de camino y le hizo atravesar un bosque en el cual tuvo que extraviarse su hermoso perro fin